La noche de este viernes, Santos se presentó un hecho de tránsito en el cruce de las avenidas Paster y avenida Valle del Cimatario en la colonia Azteca, al sur de la capital, donde un auto acabó volcado al interior del tren tras chocar contra el muro de contención. El percance habrá ocurrido cuando el conductor tomó la vuelta a exceso de velocidad y tras impactar guarnición y muro, el auto en color blanco cayó cerca de 3 metros dentro del tren. Demás automovilistas que transitaban por la zona, peatones y elementos de la policía municipal que se encontraban en el rumbo, se encargaron de auxiliar a los ocupantes, quienes resultaron con lesiones en distintas partes del cuerpo. Para médicos de protección civil acudieron a la atención de los lesionados, de los cuales ninguno tuvo que ser trasladado a un centro médico. Para Incro Noticias, Ramón Rodríguez.